Arrancamos con esa intro tan chula y nos vamos con un nuevo video de Mr. Casio Ahí está, para que se oiga bien todo lo que se habla Ahí está, tengo un hombre cayendo a mi derecha Ay, por lo que hay aquí, aquí al lado mío El lado mío, ay, ¿dónde vas? ¿dónde vas campeón? Baja, fácil Ah, usted no tenía nada Vamos a por el otro que está aquí arriba Te estoy escuchando por aquí ¿Dónde estás papá? Ay, casi me mata el puntico de este El loco me... Moctopus Tengo otro hombre por aquí Lo estoy escuchando que trae la pared Ese debe estar escondido que trae Aquí estás No, esto es una baja fácil Baja fácil, para mí está un nube A ver el hombre que vio ahorita por la playa que se hizo Aquí está Aquí estás Me huele a muerte Me huele a muerte Se fue Son un kill fácil ahí también Aquí hay tremendo salseo Aquí hay tremendo salseito Gente fajada aquí Vamos a ver cuántos kill puedo sacar aquí Vamos a matar primero a este que está comiendo mierda con el carro Kill fácil para mí Aquí hay más gente porque aquí estaban tirándose ¿Dónde estás por ahí? ¿Qué estás ahí? Agárrame eso ahí campeón ¿Dónde estás? Se desapareció esto, pero estaba aquí Ay, caramelo aquí Sabía, sabía que estaba por ahí Que lo que hacías ahí Coge esto aquí A ver, mire Ahí nada más ¿Dónde es cuando estaba metido ese tipo? Estaba cargado, ¿no? Era para qué Cargado de loot estaba Esto me vio aquí Me vio aquí en la espalda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás campeón? Ya te vi Agárrame eso ahí Ya te di uno Ya te di uno ya Sujeteme ahí Este sí tenía buenas manos para agarrar ¿Me caíste? ¿Dónde está el hombre este que está aquí atrás tirando? A ver si me saco un buen kit aquí Qué lástima que no te llevo en la cabeza Mira este hombre, pero te haces aquí atrás de mí Casi me la juega el mongo este Mira este, mira este otro, mira este otro ¿Qué es eso, hijo? Este tiene un par de ahí también Quédate quieto un segundo A ver con papá, a ver A ti te voy a jugar de otra manera A ti te voy a jugar de otra manera Agárrame ahí Agárrame este también Esa te tocó Agárrame esa ahí Punto Agárrame esta otra ahí De esta sí te vas Loco, pero como tú corres Párate Loco, párate No, no se va Párate Agárrame ahí De pingado Vas por ir para allá tú Singado Quedan dos gente nada más Es el que tiene el punto este Uy, tengo aquí a mi espalda Mira dónde estaba Pero es muy fácil también Pero es muy fácil Uno menos O sea, que estás para allá Ya te vi a papu Ya no te voy a ir a buscar Si yo tengo un paladín en la mano A ti te voy a hacer la buena Agárrame eso ahí Sigue siendo Sigue siendo El rey de esta mierda No más, bebé No más, bebé